Bienvenidos cazadores, estamos en el evento batalla ceremonial, no tenemos ninguna poción, veamos que tal funciona nuestro Hiruzen, técnica en los 5 elementos, corta nuestro cuanto encanto de 33.000 de poder, una ventaja muy notoria. Segunda ronda, estamos en contra de Danny de 65.000 de poder, perfecto, alguien con mayor, mucho mayor resistencia que el anterior, técnica en los 5 elementos, vamos a mostrar Hiruzen el poder, no causa tanto daño como me lo imaginaba, aún así el bastonazo reclama la vida de Hiruka, perfecto, ahora viene Kusina golpeando a nuestro Hiruzen Sarutobi, las patadas la levantan, la flama de pupila carmesí, y ahora nos ponemos escuditos, vamos a defendernos, esa Kusina le quedan 5.980 de vida, acaba de curarse, parece que el sujeto no va a contraatacar, ahora si es viva a Kusina, pero es que tal vez estaba afk, pero no, ahí está, golpeando a nuestro Ozuma, y muy de control, perfecto, vamos a demostrarle la caída del puño, el golpe, el One Punch, reclamamos la muerte, la vida de Kuranai, perfecto, ya tenemos una victoria más, información de último momento, ingresa a la página oficial de Agnator en Facebook, sitio donde encontrarás, memes, información importante, noticias, nuevo contenido, streaming, y dinámicas con los suscriptores, que estás esperando, ingresa ahora mismo, da follow, escribe un comentario, y obtén un saludo en el siguiente video, tercer contrincante, Choripan Cósmico, de 58.000, este es uno de nuestros contrincantes en sabio, solemos verlo muy a menudo, enfrenta a Tertirik, 5 elementos, rara vez peleamos, un saludo para ti, Choripan Cósmico, 29 hits, lanzamos por ahí, el Shuriken de Iruka, para cancelarlo, y además, como avanzado, el bastonazo, llevamos con esta, 3 victorias al hilo, 4 enfrentamiento, Linju, 84.000 de poder, tiene su nombre, de origen asiático, amigo, ten cuidado con el coronavirus, pues, enfrentate a nuestro desinfectante, desinfectante, 5 elementos, hace un buen daño, la pasiva de Mangetsu, hizo que se salvaran, uy, ese Sabusa, casi, casi, casi se pudo haber muerto, ahí nos comienzan a levantar, intentamos cancelar al pupila, demasiado tardan sus reflejos de gato muerto, el esotérico de Sabusa, va a comenzar a dar machetazos, después de las patadas de Iruka, utilizan el esotérico Kuranai, para poner completamente al pupila, un escudo de 4.900, bastante duro, Osuma, que derriba al perrito, ya saben que los perritos no nos gustan, porque traen rabia, o tal vez tienen sorda, están golpeando y castigando a Hiruse, Uy, el daño, el counter elemental, no, no surtió efecto, el control, la inmunidad a control, pasó factura, y ahora tenemos a Hiruse totalmente clavado, peor que uno de esos clavos cuando le tasca un martillo gigante, o tal vez con un mazo, inmunidad a control aparece por la parte de Iruka, perfecto, vamos a lanzarnos a proyectarnos, no esperaba el esotérico del personaje principal, Encuentra ese Zamsa, Uy, el combo, combo 50, casi me dicen chillo en las 10 marionetas, por el combo tan largo, Osuma con espada que es antemo derribando al main, el personaje principal de fuego, derriba a nuestro Zabitobi, le está bajando la vida poco a poco, está a punto de caer, amigo, eres un campeón, eres un campeón, Hiruse, no te dejes derribar, has soportado guerras enteras, la cuarta guerra ninja, ya no estabas vivo, pero llegaste en que modo zombie, eh, dotense, por ahí conectan los shuriken, el doble shuriken de Iruka, nos puede matar, acaba de tirar su esotérico, Uy, bastonazo, perfecto, muy buena puntería, Hiruse, muy buena puntería, y el espada que es antemo, nos da la victoria, quinto combate, pasaremos invictos, me retracto, no pasaremos invictos, 119 mil de poder de, es algo, le diremos Schwarzenegger, un 119 mil de poder de Schwarzenegger, siente y conoce a Hiruse, no con eso nada, vamos a intentar llegar a los 30 hits, no, nos inmovilizaron, nos gana, segundo movimiento, tiene mucha velocidad, nos reconoce por ahí, dice hola, vamos a escribirle, hola amigo, ¿cómo estás? Dice que ven estos videos, muchas gracias, muchas gracias, un saludo para ti, de tu nick, se me hace un poco complicado mencionarlo, su a, este fe y algo así era, ya sabes que eres Schwarzenegger, para los amigos, lo sabemos todos, saludos a la cámara, mi amigo, estamos grabando un video justamente, hoy nos da por grabar y te encontramos, por ahí cuando ves el video, ya sabes, dale like, y también comentar que nos viste por aquí, bueno, ya nos terminó de matar Schwarzenegger, es que es Schwarzenegger, es un Terminator, y los Terminator, pues, la cara con la gente, bien jugado, nuestro segundo equipo será Filo, nuestro segundo equipo será Filo, vamos a demostrar por qué Filo es fuerte, nos toca en contra de K.O. Greenland, ok, K.O., ok, nos va a borrar con ese Hiru, ese poderoso Hiru, se pone los escuditos, el bosque de manera completo, tiene que los cinco elementos en nuestra contra, casi no causa mucho daño, perfecto, la pasión del Filo, así que resistamos bastante bien, retiro la ducha, nuestro Itachi acaba de morir, acaba de sucumbir frente a nosotros, no pudimos hacer nada, tenten, ya más auxilio, tenten, alguien apáñala, trae un Extintor que se nos va para el otro mundo, arribamos a Shizui, 44 hit, bastante bien, uy, y el daño de Osuma también es elevado, cambiamos el plano, vamos a intentar llevarnos uno de tus brazos, vamos a llevar a ese Shizui, vamos a matarlo, a ver cuánto daño le causamos, espero que nos acerquemos, le quitamos todos los escudos al equipo de la parte inferior, la parte de atrás, y 59 hit, nos va a terminar de rematar, o al menos a Tenten con ese Osuma Filo de Viento, así es, el gorrión volado, volvemos al perrito, adiós, a nuestro personaje principal, solamente que le estás quedando la cara, y con esto tenemos otra derrota, el último equipo, se lo confiamos al Shark Bomb, este es nuestro último equipo, veamos si puede ganar, veamos si puede ganar, nos lo que cuenta Draco, y el Draco tiene 34 mil de poder, tenemos una victoria, por suerte, ya que no teníamos posiciones de entrenamiento, ni posiciones de resurrección, para intentar ganar, o completar este sabio, no podríamos resucitarnos, perfecto, con esto parece que vamos a tener la victoria asegurada, nos ponemos una vez el Pain Spectral, para evitar que nos lance ese Shark Bomb, con los Ao, y ese momento que se tienen los Ao, nos pueden aventar, en el momento que tengan los 40 de Chakra, el pez, el pez, el tiburón gigante, y este tiburón gigante, nos va a controlar infinitamente, pasamos a ronda número 2, vamos a ir por ti mi amigo Draco, y con esto vamos a terminar, un saludo también para ti, del 337, golpeamos ahí, viene el combo, la dejamos totalmente en caos, y con eso tenemos la victoria, completamos el ceremonial, con 0 pociones de resurrección, y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos, en un siguiente video, Bye, cito,